Los enfrentamientos que tuvieron lugar en la noche del domingo entre las fuerzas de seguridad y los talibanes que habían ocupado el aeropuerto dejaron un saldo de al menos 28 muertos, entre los que se cuentan 10 atacantes, 13 miembros de las fuerzas de seguridad y 5 civiles. Los extremistas llevaban chalecos explosivos e iban vestidos como policías. Siete de ellos murieron durante el tiroteo y 13 volaron con cargas explosivas al encontrarse rodeados por soldados. Los talibanes se atribuyeron hoy al ataque y aseguraron que fue para vengar el asesinato de inocentes en los bombardeos aéreos de las fuerzas de seguridad en las áreas tribales cercanas a la frontera con Afganistán. En otros aeropuertos del país, incluyendo el de su capital, Islamabad, se aumentaron las medidas de seguridad por encontrarse en alerta roja, según informó el Ministerio del Interior pakistaní.